Han hecho todos los trámites que les han pedido, tienen las cartas con los créditos preaprobados, pero aún así no saben si serán beneficiados con una vivienda en el proyecto Villa Renacer. He ido todos los días, cada vez que me dicen venga en la mañana, venga en la tarde, he estado pendiente, he estado allí y casi siempre no me han atendido, me han tenido en un vaya y venga de aquí para allá y nadie me da respuesta. Tengo un segundo aprobado porque siempre he tenido el aprobado y tengo dos aprobados y no me han solucionado ni me han dicho qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con la vivienda. Según estas personas, si son excluidas del proyecto y quieren comprar como particulares, tendrían que pagar por los apartamentos alrededor de 70 millones de pesos. El año pasado me dieron ese crédito y como no habían construido las torres ni nada de esas cosas, entonces pasó un año y tocó volver otra vez a hacer papeles este año y ya los hice otra vez y hace ocho días pasé el aprobado. Hace más de 13, 14 años esperando esa vivienda y ahorita nos van a salir que no, que los estamos vendiendo por fuera. Me han dicho que prácticamente estoy por fuera de los apartamentos porque no había asistido y que ellos me habían llamado y que todo eso, entonces yo le di que pasara una carta al comité, me dijo el doctor Julio, que él no podía hacer nada, que pasara la carta al comité y esta es la fecha, no me han dado respuesta desde el 28 de noviembre. Intentamos comunicarnos con la persona encargada del proyecto, pero no fue posible. Intentamos comunicarnos con la persona encargada del proyecto, pero no fue posible.